Bueno, pues aquí estoy con vosotros, un día más, esperando unos minutos que van a llegar y que pero antes me va a dar tiempo para hacer un vídeo. El tema que voy a mandar son los campanilleros. Los campanilleros es un tema como por ejemplo el Vito de Córdoba, Andaluzas de Jaén, otro, son temas concretos que se hicieron en una época y para una circunstancia, no tienen nada que ver con nada. O sea, no es un villancito. La gente lo aplica a los villancitos, pero los campanilleros no son un villancito. Si no, mirar en internet y ver el origen, ver cómo no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús y nada de eso. Entonces la visión que yo le he hecho, la tengo ya en partida, que era muy bonita, que era muy bonita. ¿Por qué en esta fecha? No, no porque sea la fecha, simplemente porque se me ocurrió. Esta mañana me la pidieron en un centro cívico y bueno, me la pidieron, que me la recordaron. Y digo, ¿puedo ir a mandar? Fíjate en la versión capital, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto seguiría más, porque la temática de este tema es como una sevillana, la puede alargada, pero no se sale de ahí, no tiene más estructura de acorde, de ahí no sale, o sea, es siempre lo mismo, cambia la letra, como la sevillana, pero la estructura de acorde siempre lo mismo, entonces yo he hecho una parte, para que la tengáis, y veáis lo bonita que es, ¿vale? ¿Te os gusta? ¿Sabes si te doy 19, 29, 22? Simplemente, me la mandáis a pedir y ya está, ¿vale? Venga, un saludo. Gracias. Gracias.